Gracias, muy buenas tardes. Específicamente seis de los reclusos que resultaron lesionados en el incendio de la cárcel La Victoria fueron trasladados hasta este centro de salud. El director de la unidad de quemados, Eddie Bruno, pues confirmó el fallecimiento de uno de los internos que había sido ingresado a este centro de salud. Dice él que se debe a una aparente inhalación de monóxido de carbono. Todos presentan lesiones inhalatorias y están siendo tratados con oxígeno, por lo que dentro de unas tres o cuatro horas podrían ser despachados nuevamente hacia el penal de La Victoria. Solo dos, dice el doctor, resultaron con quemaduras de primer y segundo grado y también están siendo tratados. Sin embargo, ninguno de ellos está en condiciones críticas. Pero vamos a escuchar lo que hace tan solo unos minutos nos dijo a este equipo de Noticias S&N el director de la unidad de quemados intensivos o de la unidad de quemados más bien. Escuchemos. De estos seis pacientes hay cinco de los cuales nosotros en la evaluación encontramos que uno tiene un 2% de superficie corporal quemada, otro solamente un 1% de superficie corporal quemada. Ahora, todos tienen un componente inhalatorio. Llegó un paciente fallecido sin lesiones por quemaduras, pero sí con una gran inhalación. Con ese paciente entendemos, hasta tanto se demuestra lo contrario, que murió por una intoxicación por monóxido de carbono. Ante el traslado de estos internos aquí al traumatológico Ney Arias Lora, fue reforzada la seguridad aquí en este lugar con efectivos militares y policías. Hay que recordar que el pasado 11 de febrero, otro conato de incendio afectó las instalaciones de la cárcel de la Victoria. Sin embargo, en esa ocasión, ninguno de los internos resultó con graves lesiones. Esto se debió en esa ocasión a un cortocircuito. Hace unos minutos, por aquí, por esta calle del hospital Ney Arias Lora, pudimos observar una de las unidades de bomberos, del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. Y es que el director de prisiones, pues, dijo que varias unidades, tanto de esa localidad de la Victoria, así como de Santo Domingo Norte, y posiblemente también en el transcurso del día pudieran estar incluyéndose otras unidades de otros lugares. En este caso, vimos pasar una del Distrito Nacional que están intentando, en estos momentos, sofocar este incendio que ha afectado a la celda 3 y 4 del penal de la Victoria.